Hola a todos, mi nombre es Rommel Beitia y estos son los titulares del mundo a esta hora 5 pm viernes 8 de octubre de 2021. De inmediato vamos con Internacionales. Univision Noticias, los rusos serán los primeros en filmar una película en el espacio. Ya los actores están en la Estación Espacial Internacional. Noticias 24 Mundo, un submarino de propulsión nuclear de Estados Unidos, el USS Connecticut, chocó contra un objeto desconocido en el mar de China Meridional, informó la flota del Pacífico de ese país. El hecho dejó más de una decena de heridos. ABC News, dos víctimas murieron luego de un tiroteo en una instalación para personas mayores en el condado de Prince George, Maryland. En la mañana de hoy viernes, dijo la policía, un sospechoso está bajo custodia y la escena ha sido asegurada, según informaron los cuerpos de seguridad. El Nacional, juzgado de Chile, abre investigación contra Sebastián Piñera por información revelada en los Pandora Papers. The Freedom Post, el grupo terrorista del Estado Islámico se responsabilizó este viernes del ataque contra una mezquita chií que dejó al menos 80 muertos y unos 100 heridos en el norte de Afganistán. Univision Noticias comienza el juicio al acusado nazi más longevo. Con la cara tapada, así ha entrado en el juzgado Joseph Schurz de 100 años y ex cabo principal de la división Token Cup Calavera de las Waffen-SS. Está acusado de complicidad en los asesinatos de 3,518 prisioneros mientras operaba en el campo de concentración de Schassenhausen cerca de Berlín entre 1942 y 1945. Al Yacira, se ocultan en camiones y cruzan la frontera entre Afganistán y Pakistán. Ese es el peligroso oficio de los niños contrabandistas de Afganistán que llevan de un país al otro productos como dulces y cigarros. BBC Mundo Colombia, Marta Sepúlveda está feliz porque pondrá fin a su vida el domingo 10 de octubre a las 7 de la mañana y más precisamente porque logró que la justicia le diera autorización para someterse a una eutanasia. Raymond Azar, el sospechoso del tiroteo de Arlington, Timothy George Simpkins, de 18 años, salió en libertad condicional tras pagar una fianza de 75 mil dólares. Simpkins hirió a cuatro personas y cedió a la fuga. Descifrando la guerra, Rusia estaría considerando crear una formación separada dentro de la Armada, la Flota Ártica Rusia, con el fin de garantizar la seguridad de la Ruta del Mar del Norte y la Costa Ártica, según informaron fuentes de defensa a la agencia TASS. Nacionales. La patilla delegada del chavismo dijo que nueva jornada de negociación en México será el 15 de octubre. Tal cual, Lukashenko recibe a Adán Chávez en Bielorrusia y pide organizar una reunión con Maduro. El Nacional. Reino Unido mantiene a Venezuela en la lista roja de restricciones de viajes por COVID-19. La patilla. Maduro sigue armándose. Fábrica Kalashnikov estaría funcionando a mediados del 2022 en el país. Hasta aquí los titulares del mundo. Nos escuchamos mañana en una nueva edición. Muchísimas gracias.